México posee una larga historia diplomática y se ha mostrado como un país amigo y confiable, siempre actuando con intenciones constructivas y apegadas al derecho internacional. Bajo la guía de la constitución política y los principios que se establecen en el artículo 89, México se ha pronunciado como un país pacifista que promueve el diálogo como medio para la construcción de la paz. Desde este espíritu pacifista y de respeto, México ha buscado promover el diálogo y la cooperación en el conflicto entre Israel y Palestina. Dicho conflicto inició en 1947, cuando Palestina fue dividida en dos estados, Israel y Palestina. A partir de entonces, Palestina se ha esforzado por buscar una solución conjunta con Israel para terminar el conflicto territorial en el que se encuentran inmersos. En 1952, México e Israel establecieron por primera vez relaciones diplomáticas, creando representaciones en ambos territorios y desde donde han mantenido una estrecha colaboración en diversos ámbitos como el político, económico y cultural. En 1993 y 1994, el gobierno mexicano expresó su apoyo a los acuerdos entre Israel y la Organización para la Liberación Palestina relativos al mutuo reconocimiento. Pero desde la fundación de la Autoridad Nacional Palestina en 1994, México no ha establecido ninguna representación ante esa entidad. La relación que México mantiene con el gobierno palestino se realiza desde la Embajada Mexicana en Egipto, a pesar de que desde 1994 la Autoridad Nacional Palestina estableció en territorio mexicano una oficina de representación. El pasado 15 de noviembre, en la ceremonia del 34 aniversario de la Declaración de Independencia del Estado de Palestina, el secretario de la Mesa Directiva, José Narro Céspedes, recordó que la Cámara de Senadores aprobó un exhorto dirigido a la Secretaría de Relaciones Exteriores para que México reconozca al Estado palestino como un país soberano e hizo, junto con el senador Héctor Vasconcelos, un llamado para que se resuelva por la vía pacífica el conflicto que afecta al Medio Oriente. Gracias. Gracias.